La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal. ¿Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo? Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios. Es la más poderosa de las energías. ¿Qué está pasando en el pueblo? ¿Oiga? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Cosas extrañas. Muertes. Desapariciones. No tienen ni idea de dónde se están metiendo. Lo han encontrado. ¿Qué es lo que buscan? Vienen con alegría al señor. Esto no ha terminado aquí. Lo van a hacer otra vez. Quieren la moneda. Quieren enloquecernos. La gente está asustada. Va a ser hoy. Esta noche. Van a hacer lo que sea para recuperarla. ¿Dónde está? Esto no me gusta nada. Esto es un sin Dios. En cuanto la tengan se irán. Si ya como la saco del infierno es porque no debería estar ahí. ¡Para! ¿Qué está pasando, padre? Pase lo que pase. Veas lo que veas. Niégalo. No van a parar hasta que la encuentren. 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 No van a parar hasta que la encuentren.